Nadie puede guardar toda la agua del mar en un vaso de cristal ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo Tienes que gritar y salir, salir corriendo ¿Cuántas golpes dan las olas a lo largo de un día?